Acabo de comprar más Bitcoin o de acumular más Bitcoin por la razón o las razones que vamos a dar en el vídeo de hoy Es lo que yo estoy haciendo y te voy a mostrar un poquito como estoy gestionando la cartera de Spot y el porqué de esta compra, ¿vale? ¿Cómo estamos? Bienvenidos al canal de Don Cash, yo soy Josu, tu capitalista de confianza papá Y aquí tenemos lo que viene a ser el gráfico, bueno tengo puesto el índice del dólar un momentín Vamos a ver que está haciendo Bitcoin porque está cayendo a la zona que nosotros estuvimos comentando el otro día A ver un momento por aquí que quite esto, que es el nodo de volumen de aquí, ¿vale? Zona 19.000, dijimos que es lo más probable por los patrones que tenía en lo que viene a ser el Squeeze, el ADX y demás En temporalidad sobre todo de una hora que es en lo que nos estábamos centrando, ¿vale? Y estamos en esa zona, ¿vale? Ahora, ¿qué estoy haciendo yo o al menos qué he hecho yo? ¿Vale? Yo he acumulado más o he comprado más en Spot por lo que te voy a estar contando en el vídeo de hoy Pero esto no quiere decir que yo haya agarrado y haya dicho ¡Ostras! La pensión de la abuelita la metemos ahí a 20x No, porque no te estoy ni hablando de futuro, ¿vale? Estamos hablando de Spot y estamos hablando de guardar liquidez Porque no somos gurús, ¿vale? Y no sabemos lo que va a pasar en el mercado Pero vamos a intentar jugar a favor de nuestras posibilidades sin arriesgar, ¿vale? De manera que si el precio sigue cayendo nosotros estemos tranquilos y podamos promediar la compra o seguir comprando, ¿vale? Yo he comprado de manera que ahora mismo tengo un 50% de liquidez en torno de la cartera de Spot, ¿vale? Os dije hace tiempo que compré un 5%, estaba en un poco más de un 60% yo de liquidez Ahora he comprado de manera que me he quedado en un 50% Sabéis que mis compras en estos momentos son una en 19.500 y otra aquí en la zona de 19.000 He decidido tomar esta compra Básicamente también porque aquí en el gráfico diario pues estamos teniendo Squeeze que empieza a pasar por debajo del punto cero Después del rango caída el precio no está cayendo, ¿vale? Y los índices estamos teniendo lo que viene a ser también el tema de que el precio parece que empieza a intentar rebotar Tenemos un patrón al que le falta desarrollo El Squeeze sí que está tocando el punto cero, ¿vale? Pero a él le falta algo de desarrollo Lo que viene a ser ADX vuelve a girar a la baja marcando que está teniendo en cuenta una dirección negativa Y está perdiendo fuerza la dirección negativa Y yo pienso, y lo hemos dicho muchas veces, que bajo mi punto de vista es posible que siguiese un rebote Al menos un poquito más alto de la media tal vez al nodo de volumen Algún mechazo al nodo de volumen de aquí, de la zona de 3.900 3.800 largos 3.900 más o menos La zona de ahí, ¿vale? Vamos a hablar por zonas, no somos gurús, no sabemos el punto exacto Pero ahí es donde está el nodo de volumen que deducimos que hace de resistencia, ¿vale? Para eso utilizamos este indicador también que son las áreas de volumen Simplemente, ya lo sabemos, que estas son las zonas de mayor negociación de volumen por precio Si es cierto que ahora mismo estamos en una divergencia, perdón, en una resistencia Que es este pico de volumen, que vamos a verlo más lo que viene a ser en el gráfico de 4 horas Por el patrón que tenemos también, pero yo pienso que un poco, bueno, no tan a la larga, ¿vale? Pero es posible que tengamos un rebote a la zona de 3.900 No sé cuándo va a venir, pero yo pienso que es posible que se dé y yo he acumulado algo en spot Guarda liquidez, porque así nos podemos ir para abajo No somos gurús y lo más importante en el trading es la gestión del riesgo, ¿vale? Y la gestión del riesgo lo haces teniendo una buena gestión de la cartera Y a mí me gusta tratar de tener una buena gestión de mi cartera En este caso estamos hablando de spot No estoy entrando en futuros por lo que te voy a contar a continuación Estoy acumulando en spot bitcoin En este precio he hecho la compra, ¿vale? Y vamos a poner lo que viene a ser el gráfico de 4 horas Bueno, yo para entrar en futuros tal vez Esperaría un poquito a ver cómo mueven los índices Porque sí, estamos llegando a la zona que yo te comentaba el otro día Zona de lo que viene a ser 19.000 dólares más o menos Estamos viendo estos mechazos Pero lo que a mí me da más en el chip, ¿no? Digámoslo así, es que los índices no están retrocediendo tantos Aquí tenemos el SP500 en la zona de 3.700 Si está rompiendo el Rising Wedge Que dijimos que es una figura, lo tengo por aquí, ¿vale? De predisposición bajista Sí que es cierto, tenemos un Rising Wedge Se ve la cuña, claramente Dentro de todo gráfico de 4 horas Te lo puedo poner en una hora, como tú quieras Se ve lo que viene a ser la cuña, claramente Es predisposición bajista, ¿vale? Pero no lo estamos viendo caer A pesar de que el dólar sí está subiendo Como dijimos, ¿vale? Que dijimos que es posible Que primero tuviese una pequeña corrección dentro del gráfico de una hora Para luego seguir subiendo Y es lo que está haciendo Mirad el dólar Aquí lo tenemos ¿Os acordáis que ayer estábamos con esto por encima del punto cero? Dentro del gráfico de una hora Y dijimos Posible un nuevo retest a la zona de aquí abajo O incluso si se pasa un poquito aquí Pero a la zona de aquí abajo Dentro del gráfico de una hora Para luego tal vez tener el rebote Y mirad cómo está rebotando Es decir, el precio del dólar está subiendo Pero no están cayendo los índices contra el dólar Es lo que yo estoy viendo, ¿vale? Bitcoin sí ha tenido un retroceso Pero los índices no están cayendo contra el dólar Y es algo que me chipea un poco Me mosquea, ¿no? Pero no vaya a ser que por el patrón que tienen en cuatro horas Les dé por terminar de retroceder Yo no estoy operando corto, ¿vale? No te estoy diciendo que esté operando corto Ni mucho menos Pero les dé por empezar a retroceder Y venirse tampoco mucho más abajo El POC sería esta zona de aquí Más o menos, ¿vale? La resistencia tiene por aquí arriba 3.760, que es lo que ha tocado Esta zona sí que hace de soporte ¿Vale? Digámoslo, la zona de 3.670 Podríamos ver un retesta ahí O incluso por el patrón de gráfico de cuatro horas Al que aún le queda tiempo Para empezar a pasar por debajo del punto cero y demás Venir a los picos de volumen de 3.600 Una cosa así por el estilo Eso podría afectar a Bitcoin Entonces yo quiero ver Cómo le va pasando el tiempo a esto Para que yo sí que pueda buscar en Bitcoin Una entrada en futuros a la alza Entonces yo lo que he hecho simplemente Es aumentar mi cartera de spot No estoy entrando en largo en futuros de momento Tal vez me pensasen entrar en largo Si los índices empiezan también a tener su retroceso O si veo que Bitcoin Tira un mechazo a esta zona de aquí ¿Vale? Más a la zona de aquí abajo Por debajo de 19.000 Es decir 18.800 18.900 ¿Vale? Esa zona Tal vez ahí Si me pensase Tratar de buscar un largo A ver si veo una reacción Yo miraría gráfico de una hora Pero Trataría de ver temporalidades inferiores A lo mejor en un gráfico de 15 minutos A ver si sí que estamos viendo una reacción ¿Vale? Porque aquí Dentro del gráfico de una hora También vemos de momento Bueno De momento estamos viendo Que se forma Como medio divergencia de alcistas Más o menos por aquí ¿No? Entre lo que viene a ser el squeeze Y el precio Pero vamos Yo tal vez mi largo Trataría de buscarlo Si veo un mechazo aquí Por debajo de 19 ¿Vale? Trataría a lo mejor De buscar ahí un largo ¿Vale? O incluso Si alguien quiere tratar De llevar un largo en futuro Puede promediarlo Es decir Imagínate que tú dices Pues yo quiero entrar En un largo A 5X No lo sé Con 500 dólares Pues bueno A lo mejor Puedes entrar con 250 dólares Aquí Y si tiene otro mechazo Meter los otros 250 dólares Al largo ¿Vale? Para poder promediarlo Y ya colocar tu stop Yo no estoy entrando En largo en futuros Simplemente he hecho Mi compra de spot He acumulado más spot Guardando liquidez Recordad la gestión de riesgo Lo que estábamos comentando Y ya está El patrón que estamos teniendo Si que es un patrón De que es posible Que comienza a dar un rebote Dentro del gráfico de una hora A lo mejor ves un rebote Yo que sé A 19.300 A 19.400 Como mucho Me parecería bastante Dentro del gráfico de una hora Para seguir cayendo Aquí el de 4 horas Lo tenemos ya tocando el punto cero Le falta algo de desarrollo Y a lo mejor Es que es posible perfectamente A lo mejor después de un patrón impulsivo Dentro del gráfico de una hora Te lleve a la parte baja Para eso es necesario Que los índices Corrijan un poco Pero ya están rompiendo El rising wedge Por la parte baja Yo ahí llevaría cuidado ¿Vale? Ahí llevaría cuidado Rompiendo rising wedge Más dura Más dura Pero yo creo Que si los índices Empujan al 3.900 Que es lo que estábamos comentando Bitcoin si puede empujar Por arriba de ahí Zona de 21.500 22.000 dólares Como estábamos comentando Lo veo factible ¿Vale? Si los índices empujan Al 3.900 Como decíamos No me gustaría Que el dólar rompiese La línea de tendencia Esta que se ha hecho por aquí Del triángulo de compresión Porque entonces igual Si que se va a la parte alta Del canal de nuevo ¿Vale? Y ahí si que nos puede Nos puede romper O reventar un poquito más Lo que viene a ser A Bitcoin y a los índices ¿Vale? Eso es lo que no me gustaría a mi Pero de momento El panorama que tenemos Es el que hay ¿Vale? Podemos ir viendo los indicadores Y ver lo que estamos teniendo Entonces Pues simplemente por eso Mi decisión Es la de Comprar Bitcoin en spot ¿Vale? Comprar Bitcoin en spot Guardando liquidez Punto y final Y tranquilo Y esperando un posible rebote En los índices Que si no se da No me voy a morir Si yo estuviese seguro De que va a haber un rebote Porque yo fuese el gurú Que tiene la bola de cristal Cosa que es mentira Porque nadie la tiene ¿Vale? Pues yo agarraría y diría Voy a vender mi casa ¿No? Y voy a meterla aquí Apalancada a 100x Y que es verdad Si yo sé lo que va a pasar ¿No? Si yo sé lo que va a pasar Pues bueno Por dos días que esté sin casa Ya luego agarraré Y me compraré un palacio Pero como no lo sé Porque no tengo la bola de cristal Pues no lo hago Y gestiono el riesgo ¿Vale? Así que Amigo Gestiona el riesgo Que es muy importante No voy a ser Que nos peten por detrás ¿Vale? Es lo que tiene Así que nada Si también quieres aprender Esta estrategia Que es la que utiliza Jaime De trading latino Yo lo aprendí de él Ve corriendo a ver este vídeo Que es totalmente gratis Y no te olvides Suscríbete al canal Para más y mejor Si también Eres un capitalista O una capitalista De confianza Nos vemos la próxima Chao Chao Chau Chau Chau